Y aquí estamos en Levántate New York y le damos la bienvenida a Ruberky Jiménez, quien nos trae todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Ustedes me reciben con aplauso porque saben lo que me hicieron, ¿verdad? Señores, buenos días a todos los que están con nosotros en Levántate New York. Muchas gracias por estar. Vámonos rapidito a los que venimos. Señores, comenzamos con noticia triste, pues muere el ex modelo y fotógrafo, esposo de Sandra Bullock, esta ganadora del premio Oscar. Murió su esposo Brian Randall esta semana, hace dos días ya. Él sufría de escoliosis y lamentablemente tenía ya tres años padeciendo esta enfermedad. Ella no lo decía ni él tampoco, para nosotros fue toda una sorpresa, pero sí su familia ya explicó a los medios locales e internacionales que el ex fotógrafo y ex modelo padecía de escoliosis lateral. Sabe que esto es una enfermedad que va consumiendo a la persona poco a poco y lamentablemente este chico tan joven, yo diría que es joven, a los 57 años aún es joven, ¿no? Bueno, señores, y hay una noticia que está acaparando todas las redes sociales y fue viral mundialmente. Este chef, hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, que tiene 29 años, decuartizó, señores, al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Esto pasó en Tailandia, Daniel tiene un programa por las redes sociales de comida, él es chef y hace mucho comida fusión en las redes sociales y tiene muchos seguidores. ¿Qué pasa? Que él conoció a este cirujano colombiano por internet, por las redes sociales. Daniel tiene novia y tuvo un acercamiento amoroso con el cirujano que él decuartizó en Tailandia. Señores, lo mató y lo decuartizó y lo entró en una maleta. Entonces, esto ha sido un caso que se ha vuelto viral, un caso horroroso. Este actor, el padre de este niño, Daniel, no encuentra qué hablar en la prensa. La vergüenza lo está arropando. De hecho, ya notando entrevista, este chico se dice que le van a dar cadenas perpuestas o le ponen una inyección letal, porque en Tailandia son otras leyes, señores. Y esto, esto ya él se declaró culpable. Lo que él alega es que el cirujano lo estaba obligando a tener relaciones íntimas y que le dijo que lo iba a lanzar en todas las redes sociales para que él dejara a la novia. Y esto, él parece que entró en pánico para que su familia no se enterara que él tenía una relación amorosa con el cirujano y su novia que estaban a punto de casarse. Dios mío, señores, ¿dónde es que vamos a llegar con todo esto? Esto es un caso feísimo. Bien, señores, y Luis Miguel ya renace, renació Luis Miguel. Está haciendo conciertos, lindos conciertos. Está bien rebajado. Entonces, ahora la gente dice que Luis Miguel no es Luis Miguel, porque no puede ser que un hombre que se ve ahora así, miren, que ha perdido como 30 libras, se ve muy diferente, pero canta igualito, la voz y todo normal. Entonces, la gente dice que Luis Miguel tiene un doble. Señores, no. Si para hacer un playback, uno se da cuenta, al menos yo me doy cuenta, si es un playback, no estaba haciendo playback. Yo vi el concierto completísimo, el de Argentina. Es lo que tiene plata. Señores, Luis Miguel lo que hizo fue una cirugía, se hizo la papada, se hizo la cara, rebajó. Pero Luis Miguel es Luis Miguel, señores, y está activo y está bien. Bien, pero al que lo mataron y no fue así fue a José Luis Perales. Señores, se volvió viral también que hasta el teen diario, todas las redes sociales, todos los medios dijeron que José Luis Perales había muerto. Y él, el pobre, tuvo que salir de una cena que estaba en Europa con su familia y de salir a las redes sociales, dice, señores, yo estoy más vivo que nunca y estoy feliz con mi familia. Yo no me he muerto, dice él. Dios mío, para hacer una noticia, si está en serio, vamos a ser más respetuosos, vamos a ser más serios, porque hasta los periódicos nuestros fallaron. Señores, ya de último, pues, Wilfrido Vargas, este merenguero, está siendo demandado por 15 millones de pesos, nada más y nada menos que por los arreglos de la canción de El Baile del Perrito. Pero, señores, pero ¿y cuándo nosotros no bailamos El Baile del Perrito? Esa canción es vieja. Y ahora le están demandando por 15 millones de pesos. José Valdés lo está demandando, pero José, de por Dios, no, no haga eso. Señor, esto es todo de mi parte, gracias por estar. Bueno, me gusta la chica. Y por esperarme, Rubén. A mí me gusta la chica, su vientre. Esperándose esa chispa que tú traes siempre. Ah, pero es que él fue mi maestro. En el mundo de la farándula, señores, las despedidas son tristes, debemos de irnos, pero antes queremos recordarle que Doña Lidia, la madre de Idanis Rodríguez, de nuestro querido Idanis Rodríguez, será expuesta esta tarde a las 5 de 5 a 9 de la noche en la funeraria Ortiz, que todos conocemos ahí, de la Broadway, en el Alto Manjata. Entre 190 y 190 y algo por ahí. Todos los que son dominicanos sabemos que es ahí. Es que está ahí, ¿verdad? Entonces queremos recordarles que todos los caminos conducen allá. Así es que nuestro más sentido pésame, como siempre hemos dicho, estamos con nuestro querido Idanis en estos momentos. Señores, Manuel, un placer estar contigo. Yo quiero volver. Igual que Oscar. Claro. Volver, volver. Esta es tu casa. ¿Verdad que sí, Rubén? Claro, este es Oscar. Volver, volver, Oscar. Pero no quiero filosofar. No estoy en filosofía. ¿Por qué, profesor? Hay una noticia que es viral, que tiene que ver con la presa, que el premio A.B., qué sé yo, que es uno de ellos. Todos los candidatos nada más son mujeres. Sí. Ya, se puñó todo ya. Se puñó, no son de los hombres, mujeres moderadas, mujeres que son exitosos. Puñimos los hombres. Y por eso es que están creciendo. Y está tu amiga, está Shakira en el grupo. Eso es Levántate, New York. Así es que mañana el compromiso con ustedes. Me levanté de casualidad. Hasta la próxima. Me mató Rafael Díaz. Me mató. Me mató.